mientras caen los ídolos las mentiras las monedas los cielos cuán afortunado es quien acude a su íntima intimidad para presenciarlo todo qué alivio es refugiarse en el insondable yo mientras se desmorona la credibilidad de los políticos la imparcialidad de los organismos internacionales la pulcritud de los ministros la honradez de los monarcas que gracias a experimentar la solidez del silencio la certeza del vacío mientras millones buscan un protector que les resuelva sus problemas que les regrese al pasado que les ciegue que les haga dormir yo te digo que nadie vendrá a hacer por ti lo que te corresponde que nadie cargará tus penas ni vivirá tus alegrías porque toda respuesta está en ti en mí y en la infinitud que nos rodea no hay más así ha sido así será